Una vez vencido a nuestro compa el rojo Regresamos de la pelea por la bendición subterránea Y entre todos esos mocos que se encuentran pegados de la pared Encontramos uno diferente Y así tenemos el invocador de la reina slime No regresamos a casa y si Dios Su cheta es grande con un 10% de probabilidades de aparecer Cualquiera de los 3 jefes mecánicos en esa noche Pero no te preocupes por cual va a salir Todos te mintieron No hay una manera exacta de vencerlos Puedes iniciar por el que te acomode el culo Pero para todos los invocadores de estos jefes Necesitas almas de luz o de noche Así que yo te calculo que te farmees unas 15 Junto con unos cuantos huesitos para esqueletron Y los objetos que quedan para hacer sus invocadores Deberías de tener guardados un vergo por ahí Después de matar a cada uno de estos riatas Empezará apenas a generarse bulbos de plantera Entonces Nos echamos una siestecita Ahora como unos enfermos Nos vamos a la jungla a buscar plantitas rosas Después de explotar media jungla Vergaso limpio Vas a encontrar un bulbo por ahí Le pegas a plantera, se muere, te deja una llave Que seguro ya encontraste la entrada a la mazmorra En tu travesía de plantera Entras a la mazmorra Y en los cofres deben haber células de energía Que debes de poner en el altar del golem Y desde arriba Te viene a dar un centón mi compadre Ahora buscamos bebos de champiñones Y después de que se nos hayan pelado Como 40 gusanos de estos riatas Conseguimos uno Con ese cebo vamos a pescar A cualquiera de los dos mares que tenemos Y se nos invoca Nuestro cerdo favorito Y ya después de partirle todos los hocicos Vamos a la bendición De noche encontraremos una hadita multicolor Como todo buen jugador de Terraria Hada que veo Hada que me culé Hada de 4 metros No hay pedo con ella Vamos a la mazmorra Vencemos a todos los riatillas que hay ahí Y se invoca el loquito del centro Al vencerlo tu mundo se hace un cagadero Con el evento lunar Matas a todos los pilares Y se te invoca el señor este Le escupes en la cara Y ya Se puede craftear su invocador con esto Y así invocas a todos los jefes Del Terraria Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil